Los secretos de Darcy Quinn en la FM. Son las seis de la mañana, tres minutos, tercera hora de información, análisis y contexto acá en la FM. Gracias por estar con nosotros. Hay mucho nerviosismo en Palacio. Mucha llamada del presidente Iván Duque a la corte. ¿Por qué, doña Darcy Quinn? Buenos días nuevamente. Muy buenos días para usted y toda la audiencia, porque hoy se empieza a discutir si la cadena perpetua, uno de los grandes logros del gobierno Duque, es constitucional o no. Le cuento que la ponencia de la magistrada Cristina Pardo va tumbando la cadena perpetua por considerar que va contra derechos fundamentales, contra la Constitución Nacional y porque no deja espacio para la resocialización. A favor de la cadena perpetua estarían solo los magistrados Gloria Ortiz, Antonio Lizarazo, Jorge Enrique Ibáñez y Paola Meneses. Sin embargo, esos cuatro votos no le darían la posibilidad de sobrevivir al examen de la corte a la cadena perpetua, que es una de las victorias del actual gobierno. Eso que se lo tumben en la corte sería una gran derrota y es por eso que el presidente Duque, me dicen personalmente, se ha dedicado al tema y ha estado llamando a los magistrados para, digamos, dar los argumentos de por qué es importante que en nuestro país se mantenga la cadena perpetua. ¿Darán resultados sus buenos oficios? Empieza hoy la discusión en la corte constitucional, dividida y muy fuerte, pero yo le digo, es muy posible que esta victoria y que este tema de poner una cadena perpetua en nuestro país se caiga definitivamente. Son las seis de la mañana, cuatro minutos. Doctor Juan Lozano, este tema es uno de los más importantes de estos días. Sin duda, Luis Carlos, por las razones que menciona Darcy, porque este proyecto lleva tramitándose muchos años y se había caído, no había visto la luz, cuando finalmente hay mayorías en el Congreso aparece esta discusión jurídica que finalmente, Luis Carlos, debe dirimirse, en mi respetuosa opinión, pensando en qué derecho prima. El derecho de los niños, que es un derecho prevalente, consagrado en la Constitución, el derecho de los niños a estar protegidos y a que no haya personas en su entorno que amenacen su integridad sexual y su vida, o el derecho de los victimarios en función de la estructuración del concepto de dignidad humana por la resocialización en la Constitución. En mi opinión respetuosa, si la ponencia de la magistrada gana los votos, una vez más habrán primado en Colombia los derechos de los victimarios. Y en este caso, las víctimas son los niños. 6-5-6-5. Los secretos de Darcy Quinn en la FM. Los secretos de Darcy Quinn en la FM.